El Gobierno regional financia el funcionamiento de 35 viviendas de mayores en la provincia de Guadalajara con una inversión que ronda los 900.000 euros. En total, son 336 las plazas que se ofertan para que los mayores de la provincia puedan envejecer en su entorno, con una atención directa y personalizada. Trabajadores de estas viviendas han participado en dos jornadas formativas que se han desarrollado en la Dirección Provincial de Bienestar Social impartidas por profesionales de psicología que trabajan dentro del programa de intervención psicosocial de estas viviendas. Se trata de un programa que tiene como principal objetivo prestar una atención de calidad a los residentes en las viviendas y promover un envejecimiento activo. Las viviendas de mayores son uno de los recursos de alojamiento que mayor aceptación tienen en toda la región, donde en la actualidad funcionan 154. En estos centros conviven personas mayores en un entorno familiar y con una atención personalizada. Se promueve así un envejecimiento activo manteniendo la autonomía de los usuarios de forma similar a la vida que llevaban cuando estaban en su propio domicilio, pero atendidos por profesionales que se encargan de dar respuesta a las necesidades que tienen los residentes a nivel grupal e individual. Además, facilita el mantenimiento de la población en las zonas rurales, ya que además de crear nuevos puestos de trabajo, favorece la permanencia de muchos mayores en sus propios domicilios a través de servicios de comedor, de comidas a domicilio, de alojamientos temporales, servicio de lavandería y organización de actividades de otro, entre otras actividades. Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor dotación de viviendas de mayores en la red pública y la segunda número de plazas según los datos del IMSSERSO.